13 de junio, en homenaje al santo San Jacinto, en la casa de don Tomás, Sofía Rojo. Yo ingresé al recinto San Jacinto, antes Capaperro, el 2 de agosto de 1956. En ese entonces el transporte se cabalgaba, era a loma, en mula se venía hasta acá, porque era difícil ingresar a San Jacinto. Los caminos eran el camino de herradura, desde Briseño hasta la pared de San Jacinto. No existía el carro, pero solamente en verano. En verano, eran caminos veraneros. Y el verano era desde el medio agosto y más grande, porque desde enero hasta junio, julio, llovía mucho por estos lugares. Había un lugar estratégico difícil, que era el relleno, donde los carros se quedaban allí y no podían penetrar ni salir, porque se invadía todo eso. Y la mayor, digamos, la vialidad estaba en hacer, en aséndulas, en burro, en la mula o en la caballo. Ese era el medio de transporte que utilizaban las personas. Todo eso era, así es. Y anteriormente, ¿cómo se llamó San Jacinto en sus inicios? Mire, en sus inicios San Jacinto se llamó Capa Perro. Ese nombre se debe a que por el centro de su territorio pasa el estero Capa Perro, que nace en una montaña llamada... Una montaña llamada... Mata Perro. Y allá nace este río. Nace ese río, por eso lleva su mismo nombre. Y la comunidad adoptó ese nombre. Pero más tarde, cuando ya se funda la escuela Aurelio Espinosa Poli, comenzó ya a mirar también a darse un poco de clase de educación religiosa. Entonces, se iba incentivando a la comunidad, se iba incentivando a la comunidad. Hasta logré traer a un sacerdote aquí, que fue el padre Antonio Palazzo, que fue uno de los sacerdotes que estuvo en la parroquia San Jacinto. Luego vino un padre vasco, el padre Aristondo, que también hizo presencia aquí. Y todos los vascos llegaron hasta aquí a dar misas campales. Porque ahí comenzó la campaña, la campaña para poder fundar nuestra misa. Ah, desde ahí ya empezó para poder fundar la capilla. Y cuéntenos, la capilla aproximadamente, ¿desde qué tiempo ha sido fundada? La capilla, aquí, cuando tuvió la primera aquí en San Jacinto, aquí en Santa Rita, que se llamaba anteriormente, yo creo que por el año 1960, que se hizo la primera fiesta patronal. ¿Ahí se hizo la fiesta patronal? La primera fiesta patronal. ¿A qué? A San Jacinto. Ah, sí. Y se llegó el nombre de San Jacinto. Ahí se va un pisón con el nombre de San Jacinto. Ah, ya adoptaron el nombre de San Jacinto, haciendo patrono. Ahí mismo. Y cuéntenos, ¿cuántas personas aproximadamente, o cuántas familias vivían cuando reciben nuestra comunidad? Mira, como digo yo, aquí eran casas dispersas. Cada uno vivía en su finca. Pero aproximadamente había unas 40 familias. Cada familia compuesta por 5, 6 o 5 personas. Quiere decir que la comunidad anteriormente estaba formada por pequeñas fincas. No como ahora que ya está más agrupada y existe más caseta. Ya hay más caseta. La familia bajaron y especialmente se preocuparon por el futuro de sus hijos a comenzar a educar, a preparar. Y en ese entonces, en el año 1950, en la década del 50, del 60, todavía no había colegio en San Jacinto. Y se despedicia mucho cerebro que aquí había. Había gente muy preparada, muy inteligente, muy capaz. Pero desgraciadamente no nos proporcionaron colegio. Hasta el año de 1968, al 70, por ahí comenzó a formarse el Colegio de San Jacinto. Y ya la gente comenzó a salir a poder. Y prepararse. Cuando nace esta escuela, cuando nace la iniciativa de formar la educación en los habitantes de la comunidad de Capaperro, que ahora es San Jacinto. Ya, la comunidad de Capaperro inicia su educación primaria el 28 de agosto de 1962, siendo profesor yo y fundador de la escuela. En ese entonces la construimos como una escuela municipal, particular. Pero a medida que iba tocando en el tiempo, y vieron la preparación de la educación dentro de esta comunidad, ya venían a residir aquí a San Jacinto, gente de 5 de junio, de Pesquígua, de Palmar, de Pechichá. De todos los lugares se concentraban aquí los padres de familia. Arretaban casas para venir a educar a su hijo. Y en esa fecha, desde esa fecha, la escuela Aurelio Pórez. Aurelio Pórez tuvo mucho prestigio. Pero, ¿qué pasa? Que como era una escuela fiscal, particular, se dio la necesidad de solicitarle al Estado como una escuela fiscal. Y, ¿de dónde proviene el nombre de la escuela? El nombre de la escuela lo envió el Ministerio de Educación Pública, dándole un sentimiento de gratitud al reverendo padre Aurelio Espinoza Pórez, que fue el fundador de la Universidad Católica de Chile. Y, ¿cuál era el sustento de sus familias? ¿Cuál era la actividad económica que realizaban sus familias? El movimiento económico que se realizaba aquí en esta comunidad, y casi en toda la de San Jacinto, era la agricultura. La agricultura, el café, el cacao, los cítricos, como la naranja, la mandarina y las verduras. Todo eso era el sustento diario, la agricultura. El café, el café, el café, el café, el café era un producto que producía mucho dinero y era lucrativo para los agresivos. ¿Y cómo podían satisfacer las necesidades dentro de su comida diaria o las cosas que ellos necesitaban para su uso personal? ¿Cómo hacían para concebir esas cosas? Allá, ahí venía el intercambio comercial. La venta de sus productos, la actría de aves de corral, la actría de ganado, la actría de chancho, eso vendían. Y con ese dinero solventaban los gastos para sus necesidades. Más importante como era alimentación, medicina, educación. Dentro de esta, de este tipo de intercambio, me imagino que también había intercambio como canje. O si tú me das algo y yo te doy algo. Bueno, en ese entonces ya comenzó, ya comenzó, digamos, una civilización más perfecta. Ya no había los canjes. Ya había el intercambio y el dinero que se pagaba. Estábamos, estábamos con azúcar en cosas. Entonces usted llevaba el de sus productos, recibió el dinero. Lo que sí pasaba era que el agricultor se endeudaba. Porque en la época invernal, la situación económica se trató, se pasaba difícil. Entonces el agricultor iba y vendía sus productos que iban a procesar en el verano. Lo vendía y vendía en el invierno para poder solventar los gastos de invierno. El agricultor se abastecía de arroz, de azúcar, de manteca para tener su casa que meña. Y dinero para el trabajo que le decían sus jornaderos. Dentro de sus festividades, que empezaron a hacer ya obteniendo la capilla, ¿qué hacían en esas festividades? ¿Qué compiaron como tradición? Se implantó la tradición de todos los pueblos. Habían vísperas, días, en el día se hacían todos los estudios, se realizaban procesiones con los santos, se realizaban las misas especiales. Pero en ese entonces, misas especiales de todos los pueblos de la comunidad. ¿La hacían aquí mismo? Aquí mismo, en una capilla. Una capilla que tenían. Cuando, ¿cómo llevaban esta infusión religiosa a las personas? ¿Cómo la empezaron a infuscar, ya que aquí no estaban, no era nativa de aquí? Así era. En ese entonces, había una respetabilidad señora, que no sé si usted la conoció, de la diversidad de su familia suya, una señora salvatierra, que vivió por mucho tiempo en la iglesia. Entonces, ella venía a catequizar. Y yo le ayudaba a ella, yo con mis profesores que yo tenía, le ayudaban a la señora a catequizar, hasta que se iba implantando la religión, la religión hasta que todo el mundo ya se convirtió en persona allegada a la religión. Se me acaba de escapar el nombre, pero bueno, dentro de ella ha sido un ícono muy importante en la religión. Exacto, en la religión. Dentro de toda la parroquia de Sincito. En toda la parroquia, porque ella era la que salía para todas las comunidades a dar su mensaje religioso. ¿Cómo era antes? ¿Cómo pasaba en la Semana Santa? Como religión y cómo la pasaban en comunidad. Mire, la Semana Santa, siempre, ahí sí no había, digamos, ahí ya porque un sacerdote se dedicaba a la cabocera parroquial. Acá la gente respetaba mucho. Era el Marte Santo, el Miento de Santo, el Rebe Santo, el Viento de Santo. La gente ya no trabajaba, dejaba acumulada. La semana anterior ya ponía leña, agua, y toda la necesidad en su casa. Para no trabajar en San Sebastián, estar sentado en su casa, recibiendo la bendición de Dios. O sea, se le daba vida y el sentido a la Semana Santa. Claro. Una semana. Una semana de abstinencia. Una semana en que la gente se dedicaba solamente a orar. espiritualmente porque la comporte. No había ninguna guía. Una guía como sacerdote, un catequista en el que se presentaba. Y el día jueves y viernes santo, la suculenta comida, la gastronomía, esa se apresenta. Ahí ellos decían, se ponen los siete platos que se sirven siempre en la Semana Santa. La mesa se llenaba de comida y todos los vecinos venían a servirse. Eran invitados a la mesa. Eran invitados a la mesa. A la cena. ¿Cuáles eran esos siete platos que servían dentro de esta semana? Bueno, esos siete platos consistían en... Lo primero que no debía de faltar en esa mesa era la sardina. La sardina. El pescado. La yuca. El verde. El biche de maní con pescado. Con pescado y con camarón. Y con camarón. Camarón de río en ese entonces. En ese entonces no teníamos que decirme. Esa era la gastronomía de la Semana Santa. También se desgarría la leche. La colada de maíz. La colada de maíz. La colada de maduro. La colada de mameo. No hacía falta tampoco el chocolate de Cacarona. Salido de la mata. Ya. Y dentro de estas reuniones que hacían, ¿cómo hacían para reunirse todas las familias? ¿Es que se dividan cada cinco familias? ¿O cómo hacían para esta reunida? ¿O lo hacían en una sola casa? Miren, ahí se aprovechó de las amistades. Una semana antes ya la familia se invitaba. El día jueves le invito a usted. Que esté en mi casa. El otro decía, el día viernes le espero a usted. Y el día sábado de gloria en otras partes. El domingo de pátria. Y en ese entonces, al sábado se le consideraba como sábado de gloria. No como sábado, domingo de resurrección. No como sábado, domingo de pascua, sábado de gloria. Y aquí hay una costumbre. Que a las diez de la mañana, cogían un pedazo de caña. Esa caña, la lúa. Un pedazo. Le hacían un hueco escrito, pero el papá de ambos lados. Eso lo llenaban de gasolina o de pólvora. Y a ese le ponían un pobo grito y se proxionaba. Como una dinamita. ¿Qué significaba? Eran las diez de la mañana. Nació Dios. Ah, eso era la resurrección. La resurrección. El llamado a la comunidad que había resucitado a Jesús. Era el momento de la resurrección. Me parece una forma interesante de estas acciones. Que bueno, se han perdido todo el tiempo. Bastante, bastante. Cieno por cien. Claro. Ojalá es que algún día pudieran... Lo mismo, en ese día, la gente, nadie salía al río a bañarse. Nadie lavaba. ¿Y por qué no se iban a bañar al río? Porque decían, tenían un malentendido ellos, que decían que si iban a bañarse, se hacían pescado por castigo de Dios. Ah, si se iban a bañarse, se hacían pescado por castigo de Dios. Se hacían pescado. Por castigo de Dios. Se hacían pescado. Les criaba pescado. Y por eso evitaban bañarse. El día jueves y viernes sábado. Ya la gente, el día miércoles, ya estaba bañadita, limpiecita, las casas arregladitas. Porque loco, el día jueves y viernes, nadie se movía. Nadie. Inclusive, yo, porque ya que me prendían la candela. Porque tenían temor a que Dios les castigara. Ah, es decir. Eran temerosos en esas cosas. Y dentro de esto, ¿cómo podían las personas ver si era verdad o no era verdad? Este río tuvo que haber una historia donde ellos pudieron tener a irse al río mañana. ¿A la ira de Dios? Sí. Ellos, como les digo, nunca lo hicieron. Nunca se estrenaban al río. Ni siquiera iban a las playas. Nadie, por aquí nadie se movía a su casa. Solamente concentrado en la sala de su casa. Y ponían los altares de bien antes. Los altares de los santos. Con rubinitas rodando allí. Sentaditos. Observando. Porque en ese entonces no iba a ingresar. Salud, no salían a ingresar. Sentaditos. Espiritualmente. Guardando la río en su corazón. Así era. La semana salida. Muy bien. Y cuando alguien se moría, ¿Qué rituales hacían cuando esta persona fallecía? Bueno, cuando fallecía una persona moría, ya le hacía su tumba. Y todo el mundo a matar puertos, a matar vacas para recibir a los visitantes. Y la gente, todo el mundo se vestía de luto. Se ponían unas mantas grandes, se ponían bellas negras hasta arriba, se ponían guantes negros. Esa era señal de luto. Y ese luto lo... Había una... Un tiempo. Si era duelo de la mamá, eran cuatro años. Si era duelo de papá, eran seis años. Se guardaban ellos de luto. Con ese vestido y esa mantas menos. Y si era el esposo o la esposa. Eran dos años. Un año. Y si... Bueno, y si es un hijo. También había un tiempo determinado. También había un tiempo determinado. Y algo nos comentaban que se respetaba mucho, que pasaban las nueve noches, que pasaban nueve noches de oración después del... después de que las desempeñan. Des desempeñan. Y en ese entonces ya no había la novia, no había... Todo el mundo iba a la tierra. Una vez que se escultaban el cadáver, todos los comidas regresaban e invitaban a los amigos que les vinieran a servir algo. Se servían en la noche y arreglaban el altar. Había nueve noches de oración. Y les distraían una rezadora para que recen entre la tumba. Y en esa noche se brindaban café. Se brindaban todas las clases de comida. Pollos de maní, polvique, torrilla, pan seco. El verde asado. O gritadas. Porque para esa semana se mataba un chancho o una bata. Y de ahí toda la semana se repartían para los cosas. Se repartían para todos. Y cómo era la preparación del muerto? Porque ahora ya existe que usted nos lleva... Ya, la pulmonizarse. Sí. Claro, anteriormente cuando el muertito estaba allí, ya le daban un baño. Ahí muerto le bañaban. ¿Le bañaban ahí muerto? Sí. Una vez bañado, ya venía una curandera, como decíamos, una persona que les ponía en su cuerpo, les ponía unos... ¿cómo se llama? Unos pachos. ¿Unos paños? Unos paños. De cebo. De cebo. De cebo, sí. O le metían por muro. Como era esta vez. Ah, ¿antes también se...? También sí se repartía. Ya. Alguien hablaba... Bueno, había escuchado por ahí que dentro de la parte de los nueve días, también las casas no se haciaban hasta los nueve días, las personas. No se hacían. No se hacían. No era hacían. No se hacían. No, no podían. No la tiraban a la calle, sino que la recogrían y la llevaban a un lugar especial a quemar. Pero ¿por qué motivo hacían este...? Porque decían ellos que venía el muerto a hacer el azucar. Ah, porque el muerto lo venía a hacer el azucar. Regresaba a hacer el azucar. También había que toda la ropa que el muerto dejaba, inmediatamente muerto estaba el cadáver velándose, y la familia estaba recogiendo la ropa, los zapatos, todas las vacinillas que había en ese entonces, todas las sillas, las podían amontonar en un solo lugar y las llevaban afuera de la casa, que era muy lejana, a quemar todo. ¿Todo lo quemaban? Porque decían que el muerto ya nadie se puso la vida. Ah, ya todo lo quemaban para que ya nadie lo... Nadie lo quise. Nadie lo quise. Y... Y en el momento de hacer, este, de enterrarlos, ¿qué los llevaban? Me imagino que primero los llevaban como ahora, a la iglesia y luego los llevaban al cementerio, o solo los llevaban de la casa al cementerio. Mire, eran de la casa al cementerio. O raras veces se llevaban a la iglesia. Porque por aquí estos lugares carecian nuestros asentos. Entonces, raras veces se llevaban al cementerio, se llevaban a la iglesia. Directamente al cementerio. Y una rezadora rezaba a su Padre Nuestra ahí, o un rosario, y quedaba sin putas. Y ya quedabas sin putas. Y aproximadamente, ¿qué tiempo demoraban en ese ritual? ¿Qué tiempo estaban ahí en el cementerio? Una hora. Una hora. Una hora. Todos los amigos ya retiraban. Pero los familiares quedaban hasta, si era de tarde, hasta la noche. Ahí todo el mundo ya retiraba a su casa, a recibir la visita. Y a preparar la comida. Ah, pero ellos los familiares se quedaban un largo tiempo. Claro, se quedaban un largo tiempo. Y luego regresaban a recibir la visita que en la noche ya comenzaba a leer los raros. Y a preparar las tortillas, el coliche, los pansecos, el bollo, la torta, o un aguado que le daban a hacer. Dentro de la gastronomía, como ya escuchamos el panseco, el colar, esos materiales que utilizaban, los conseguían, eran cultivados aquí mismo o tenían que comprarlos? Dentro de la comunidad. Dentro de la misma comunidad, ¿es cultivaban? La gente que era dedicada a, en cuestión de la fauna, por ejemplo, la gallina, el pollo, el chancho, todo era lo que se quedaba en la misma casa. Entonces, de eso prestaban todo. Había gasto. Y si no, los familiares venían trayendo todo. Si yo tenía dos, tres hermanos por el campo más lejitos, él venía trayendo dos gallinas, tres gallinas, ya traía la arroya, ya traía la azúcar, ya traía el café, para que se brille. 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 Bueno, vamos a ver. ¡Ay! Se me salió dentro del ángulo. Bueno, eh... Dentro de las tradiciones que existían San Jacinto, ¿no hacían una feria de... no sé, de... o no existían una feria de amorfinos, de cuentos? Mire, la tradición oral me dice que estos pueblos de campo, de montaña, siempre era que por las noches los abuelitos, las abuelitas, llamaban a los nietecitos a contarles cuentos, a enseñarles villanciscos, a enseñarles los chihuahuas, lo que se llaman. Y en tiempo de Año Nuevo, o en Navidad, se reunían en las casas, a celebrar los nacimientos, donde cantaban todos los asistentes. En ese entonces, pues, había el amorfino. Se lo llamaban, porque llamamos nosotros los chihuahuas. Los chihuahuas. Ahí, todo el mundo se reunía, cada uno daba sus chihuahuas, uno era muchas veces aceptable, otro no, porque era muy fuerte. Pero el... se realizaba, pero nadie salía disfrutando, todo el mundo salía con armonías confundidas de lo que se hacía. Y ahí, una vez que ya se terminaba el chihuahua, la noche, el día 2 de febrero, o el día de las Candelarias, que es el 2 de febrero, o el carnaval, se hacía la alzada del niño. Que era la alzada del niño, que era la fiesta de los pancos y de los chihuahuas que lo han tenido. Ahí se reunían nuevamente todas las familias de las comunidades, y comenzaban a bailar y a, primero, a cantarle al niño. Después de cantarle al niño, hacer la rueda para cantar los chihuahuas. Después de allá, todos los chihuahuas comenzaban el trago. Después, después del trago, comenzaban a bailar. Y bailando, comenzaban a enamorarse. Ahí venían las enamoraciones. ¿Y usted se acuerda de un chihuahuas, o sea, de un verso? No, sí, yo quisiera decirme de un verso. Cuando era chiquitito, me cargaba de brazo en brazo. Ahora que estoy grandecito, me cargas agarrotazo. Ya la cara agarrotazo. Este tipo de cosas que eran entre parejas, ¿cómo...? Claro, había el Dime que te direte. Ah, yo, usted me decía uno y yo le respondía, y usted me lo respondía. Es el Dime que te direte. La verdad es que muchos, muchos versos supe, que muchos, muchos. No, pero, no sé, entonces, no se preocupen. No sé, no se preocupen. Pero yo, no, no se preocupen. Pero te lo acordaban. Y también yo perdí esta ley. Ah, esa ley está en la teoría. Esta, esta es... Era una próspera. Ah, esa fue una próspera. Y yo creo que en San Jacinto pasé 30 años de espantosa alegría y mucha consideración. Supe granjear simpatía de quien me llegaba a conocer. Y supe también formar a mi estudiante. Aquí todos los muchachos, por ejemplo, Macario, los Fulmos, los Industrialos, los Velázquez, los Macías, todos los hombres. Creo que esta comunidad toda fue en Cholénica. Yo fue en Cholénica. Y siempre le decía a ellos, el que estudia aprende, el que aprende sabe y el que sabe triunfa en la vida. Y yo le decía siempre a ellos, quiero que ustedes se superen a mi. Yo soy maestrito. Usted tiene que ser doctores, abogados, ingenieros. Hay muchos que por la situación económica no lo hicieron, pero hay otros que sí me superaron. En ese tiempo la situación económica era un factor muy importante dentro de la vida de los profesores. Y siempre le decía, Dios al humilde levanta y al orgulloso quebranta. Usted tiene que ser siempre humilde, tranquilo, modesto y delicado. Porque el Dios humilde levanta y al orgulloso lo quebran. Jamás sea un orgulloso. Por mucho que le llegue a su mano algo bueno, porque siempre mantenga firme sus principios de salud. Saludar, respetar, agradecer, ser solidario y tener autoestima. Y la autoestima es quererse un hombre muscular bien tratadito, bien formadito. No andar en sí, me encuentro, en droga o en alegría. Tratarse de ser una persona útil a su familia. Porque primero Dios y después Dios. Y primero vos y después la familia. Y dentro de esto, ¿no nos puede decir algún chiste, alguna historia? Antes había esas historias del duende, del diablo que andaba por ahí, que usted se acuerde que nos pueda... Las visiones que llamaban. Sí, las visiones. Las visiones, sí, sí. Sí, había muchas cosas. Mire, yo le voy a Taraca. Una vez, cuando yo recién me casé, yo me fui al campo. Pobre yo no tenía ningún que alimentarme. Y yo a mi señora, anda a prestar la misión de la escopeta, la chica de chimenea. Entonces me fui al campo a pasar una guacharaca. Andaba muchísimas guacharacas por el aire. Disparé y maté una. Pero la guacharaca cayó. Y yo, búscale, búscale guacharaca, búscale, búscale, búscale. No la encontré. Qué sello tiene más. Llegué a mi casa y le digo, no, bueno, señor. Vamos para la merienda, no hay nada. No lo pude casar. Entonces vine y cogí la escopeta. Puse la chimenea, vamos para abajo. La chimenea para abajo. Y me dice, García, mira, ahí está la guacharaca. Se había metido en el cañón. 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 Y por eso usted nunca la iba a encontrar. ¿Cuándo la iba a encontrar? Ahí hay muchos, muchos cuentos. Bonitos, hay cuentos muy bonitos, ¿verdad? ¿No me puede acotar con algún cuento que...? Se le han escapado los cuentos. Se le han escapado los cuentos. Bueno, entonces va a quedar recibiendo los cuentos. Pero bueno, te lo comento que en cualquier momento me voy a recordar los cuentos. Yo siempre a mis nietos les cuento. Eso está bueno. Y dentro de la forma de crianza, ¿cómo era la forma de crianza? Mira, en la familia. ¿En la familia? Muy dura, muy dura. La verdad que la primera escuela del mundo son los padres y las madres. En ese entonces, los padres, particularmente por estos duros, eran muy estrictos en su pobreza. A los niños se los trataba desde la mañana hasta la tarde. Se los tenía en la casa, las villas bien bonitas, bien arregladitas, sin dejarse ver ni siquiera las piernas. Y le enseñaba, como decía antes, los valores. Muy por la mayoría de saludos. Buenos días, mamá. Buenos días, papá. Gracias, mamá. Gracias, papá. Buen provecho, mamá. Buen provecho, papá. Es decir, que cumplían con los valores morales, éticos y civiles. Así era lo anteriormente. Hacían respetar, que se respeten entre familia, que se respeten entre hermanos, que cumplan con los deberes éticos y personales de cada uno de ellos. Que no se desvíen por la maldad, sino por la humanidad, por la humildad, por el respeto y el cariño de la vida. Así eran los padres. Muy a las siete de la noche ya los niños estaban en su puesto, enseñándoles al Padre Nuestro, o enseñándoles al Ave María, y hacerlo personal para que se vayan a respetar. Mijito, ya ven, pues, que se vayan, persínense. Y no ir por la mañana a los mismos. Persínense para que ya ven muy bien en este misterio, angelito de veneno. Era muy, había muchos, el respeto hacia los hermanos, el respeto hacia el mayor, el respeto hacia las niñas, hacia las niñas. Era muy puntual eso. Y dentro de esta formación muy estricta que había, ¿qué pasaba si de pronto yo no cumplía? Le fallaba. Sí, le fallaba. Era castigado. El mío era castigado. No, no, no. Materialmente, de ninguna forma. Se lo llevaba a salir de la casa. Se lo llevaba dentro de la casa. Y decía, no, mío, hoy día por ser malcriado, no obedecerme, te quedas aquí en casa, no vas a salir. Y si no, lo mandaba a salir a los hijos. Anda a verme leña, anda a verme agua, anda a trabajar. Se lo castigaba de esa manera. Se lo castigaba de esa forma, para que ellos ya la próxima vez ya obedecían. Ya no lo abedecían. Lo primero que ellos hacían era la obediencia. Obedecer, respetar y agradecer. Es dentro de las enseñanzas que había, ¿cómo era la enseñanza que había dentro de la comunidad? ¿Cómo se trataban entre vecinos, entre compadres, entre amigos, entre hermanos? Bueno, las relaciones sociales eran heterogéneas. De veces bien, a veces mal. Muchas veces peleamos. Peleas por tierra, peleas por alimentación, diferentes peleas. Pero de ahí la armonía siempre se aprendaba. La armonía, la comprensión de cualidad. Siempre las familias se trataban mucho. ¿Quién intervenía? ¿Quién intervenía? Porque me imagino que como ahora tenemos los policías, había personas que intervenían. En ese entonces, la vigilancia dentro de la comunidad, cuando había un problema dentro de la sociedad, de la comunidad, había un hombre que llamaba Celador. Entonces, cuando uno veía que estaba en un problema, se llamaba Celador. Señor Celador, este problema es que no contactó. El Celador podía informar y lo iba a denunciar a la comunidad de la comunidad. Ah, el Celador era el que hacía todo el tránsito. El Celador era el que hacía todo el tránsito. Era una persona, como decía, el pendiente político en el parroquio. Aquí era dentro de la comunidad, era el Celador. El Celador. Era la persona que lo nombraban para que mire por el bienestar de la comunidad. Para que la gente vivía en armonía, en comprensión, sin disgustios, sin problemas. Este, dentro del... dentro de... de esta comunidad, dentro de este... de este medio, este entorno... ¿Cómo fue acogido... el... la religión cristiana? La religión católica. Bien. En ese entonces todavía no había proliferación de religiones. siempre la gente estaba atenta a su religión cristiana. Que la profesaban todas las... todas las familias. Era unificación de familias. Como le digo, claro que no... ellos no... que no cumplían con el... con la ley católica de ir a la mesa del domingo. Pero en su casa, también suelta el altar de la casa. y le estaban todos santitos de su devoción. Ahí ellos acudían ante el altar a pedir perdón, se habían hecho algo mal. O a pedirle algún beneficio para su... de hacer milagro y no dejarme morir el chancho. Hace un chanchito y se lo ponían. Ah... En ara... En ara de gratitud. En ara de gratitud... a aquel santo por... Sí. Por la devoción que tenía. Una repro... Reprocidad como... para... 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 para el santo. Eh... Cuando... Bueno, yo me imagino que al pasar de los años, las necesidades fueron aumentando y fueron migrando algunas personas. Claro. La migración se realiza por falta de trabajo. Y sobre todo cuando la madre naturaleza no nos brindaba la ayuda. Esto se me quedaba en sequedad. Gente de la gente optó por migrar. O sea, una migración natural por la naturaleza. Pero otro... otra migración. La migración por superación económica. Y la tercera migración por estudio. Muchas veces ya la gente cuando comenzó a despertarse un mes primero que la educación era el factor primordial para... para la vida. Ahí es cuando ya se dice... Bueno... Hay que... hay que salir a educar a estos niños. Ahí ya fue cuando... cuando ya los... ya las personas fueron migrando. Claro. Para tener una mejor... un futuro... un futuro para sus hijos. O sea, profesionalizar a sus hijos. Profesionalizar a sus hijos. Aquí yo tengo un ejemplo concreto. No sé usted haber conocido a don Miguel San Bravo de Alcádez. Un hombre muy respetuoso y sorprendido desde el costo de la escuela de San Isidro. Él migró... Él migró a San Isidro. De la montaña, migró con todos sus hijos a San Isidro. Hasta llegar a ser profesionales, de ingenieros, de arquitectos. Ser profesores. Aquí había algunos ejemplos de ese proyecto. Como también la gente de la parroquia de San Isidro. nos migrábamos hacia la ciudad. Quito, Vallequil, Cuenca, Porto Víos, Marcos. Para preparar los hijos como su mamá. ¿Cómo? ¿Cómo era la parte romántica, el romanticismo? ¿Cómo era el enamoramiento? El enamoramiento, Vallequil. Precisamente, el enamoramiento era muy respetuoso en ese entonces. Mire usted. Por ejemplo, los padres cuidaban mucho a sus hijas. Ellos siempre buscaban el mejoramiento. Entonces, había un poco de lo que se llamaba celo. Los padres de su vida no la dejaban salir mucho. Era un baile de las cosas. Pero uno se enamoraba cuando había un baile. Entonces, lo que la niña de la actualidad la enamoraba, la de la actualidad la voy en el oído, comenzaba a enamorarme. Ahí se me iba a la chica. Hasta que llegó el momento que uno ya comenzó a enamorarse, y la chica ya le correspondía. Ahí ya venía, yo sé, con un facilito, la cartita. Y se la emplea, la saludaba, ahí va la cartita. Y él la consiguió la cartita. Ella la llevaba a la cadera. Y al otro día, la contestaba. Había una persona que la llamaba, que la llevaba. Esa persona se llamaba Alca Lueca. Alca Lueca se llamaba la persona que llevaba la cartita. Que llevaba la cartita. En el señorita ya no usaba eso. Ya chateaba mucho. Antes era la cantita. Y sino también en los versos. Uno cuando estaba en el tiempo de... En la ronda. De la ronda. Ahí le daba un verso a la chica y la chica le contestaba. Ahí se veía. Si el verso era favorable para él, se sentía ya despecho y enamorada. Ya sentía en el corazón que había llegado el amor. ¿Y si ya le mandaba una confesión? Ah, una cuna ya está. Ya se decepcionaba. Ah, ya se decepcionaba. También le mandaba otra. Con la misma responsabilidad. Bueno, y dentro de esto, algún dato que se nos haya quedado que quiera acotar a la entrevista. Bueno, en cuanto, yo siempre he hablado de que nosotros quienes pasamos por la docencia, ha exhortado a la juventud a que sea hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Es decir, que se preparen para la vida y que sean esencia del conocimiento práctico, no teórico. Sino que siempre avancemos adelante. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Para vivir. Así es. Exactamente. ¿Alguna otra cosa que se le haya quedado, se le escapó por ahí? No. Nada. Bueno, sí, pero creo que mi movimiento está en el momento de esto. Mi enfermedad me debo así. Yo era demasiado fuerte para esto. Pero ahora se me obstaculizó un poco. Pero lo que sí puede ir a hacer es una cosa de ir recordando. Claro. Un escrito y nos puede hacer llegar un escrito. O le podemos hacer otra entrevista. Sí. Yo aquí le debo esta parte. Yo para escribir, sí lo digo. Pero aquí le debo esta parte que está aquí, por si acaso lo digo así. Y si no, yo le puedo. Yo tengo un historial en mi casa, me puse una historia de San Jacinto. Pero la tengo en mi casa en San Jacinto. Si nos puede ayudar. Una vez yo la entregué aquí al profesor a Bosquito y tenía una entregué esa historia. Pero no la supo difundir. No la supo difundir. Bueno, entonces por ahora terminamos con la entrevista. Yo le agradezco de todo un corazón con el sentimiento más grande de mi vida. Expreso mi gratitud sincera por estas experiencias que ha tenido para que vivo y haberme venido a visitar hasta este lugar. No se preocupe. El gusto y el placer que habido grabado en mi corazón ha sido mío por tener el honor de poder... Permítame. Siga, siga nomás. Con la misma, bueno, está.